Módulo 4. Tema 3. Ejes de acción para la estrategia de escuelas sostenibles. Las escuelas saludables y sostenibles no solo juegan un papel crucial en educación, sino que también sirven como centros comunitarios que fomentan el bienestar y la salud general. Los siguientes puntos ofrecen un análisis detallado de las áreas clave para apoyar y proteger la salud escolar. El siguiente modelo de escuelas sostenibles actualmente se está aplicando en unidades educativas de cantones priorizados del Ecuador. Primero, articulación intersectorial. Segundo, participación social y ciudadana. Tercero, educación alimentaria y nutricional. Cuarto, vigilancia del estado nutricional. Quinto, infraestructura escolar. Sexto, refrigerios saludables. Séptimo, agricultura familiar y campesina en la compra pública. Alimentación escolar saludables. Comidas balanceadas y nutritivas. La implementación de menús equilibrados que cumplen con las necesidades dietéticas de las y los estudiantes es esencial. Esto implica ofrecer una variedad de alimentos ricos de nutrientes, incluyendo frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Educación alimentaria y nutricional. La educación práctica en la selección y preparación de alimentos saludables puede empoderar a las y los estudiantes a tomar decisiones informadas y críticas. Los programas de alimentación escolar desempeñan un papel clave en la conexión entre alimentación y aprendizaje. Bares escolares saludables. Oferta de opciones saludables. Implica eliminar o reducir alimentos y bebidas altos en azúcares, grasas y sal y ofrecer alternativas saludables. La promoción de opciones saludables en los bares escolares también se puede vincular con la educación nutricional en el aula. Normas y regulaciones. La creación de pautas y regulaciones como los que existen en el Ecuador que regulan los alimentos y bebidas vendidos en la escuela puede ayudar a la implementación de un enfoque coherente en la promoción de la salud. Actividad física para prevención de la malnutrición en el entorno escolar. Las escuelas deben ofrecer oportunidades regulares para la actividad física a través de clases de educación física, deportes organizados y juegos recreativos. Integración con la educación nutricional. La conexión entre la alimentación saludable y la actividad física debe ser una parte integral del currículo promoviendo un estilo de vida activo y saludable. Asegurar que las y los estudiantes tengan acceso a agua potable segura es fundamental para la hidratación, la nutrición y la salud en general. Saneamiento e higiene. La presencia de instalaciones sanitarias limpias y seguras es esencial para la salud y bienestar de las y los estudiantes y el personal. Una escuela saludable y sostenible va más allá de la educación tradicional, funcionando como un facilitador holístico del bienestar de las y los estudiantes. La colaboración entre educadores, padres, administradores y políticos es esencial para promover un enfoque integral que apoya una vida saludable y sostenible para los estudiantes, enriqueciendo no solo una experiencia educativa, sino también su desarrollo y salud a largo plazo. Felicitaciones. Usted ha finalizado el tema 3. Ejes de acción para la estrategia de escuelas sostenibles. Ejes de acción para la salud. 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 Gracias.